¡Adiós, ayer y agarré sus parejitas! Tú no sé si es para mí Y yo no sé para qué Cómo es la pobre cadena Para unirnos entre sí ¡Qué cadena tan hermosa! Nos robó a Dios por amor Unimos como cadena Es la voz por es la voz Con qué placer te comparto Él es tiempo de corazón Unidos toda la vida Corazón con corazón Unidos como cadena Unidos como cadena Unidos como cadena Es la voz por es la voz Unidos como cadena Es la voz por es la voz Con qué placer te comparto Con qué placer te comparto Unidos como cadena Unidos como cadena Unidos como cadena Es la voz,. Entonces permiso Que te compran Másis Y eso dice más o menos Cielo azul, cielo blanco, cielo de mi pensamiento Quisiera estar a tu lado para vivir más contigo Para vivir más contigo en la luz Soy el hombre más dichoso, el hombre más dichoso hay que mirarlo Hasta el sueño se me quita cuando es que me han desvelado Cuando es que me han desvelado Un pintor, pintor, una rosa como una flor de alegría Un pintor, pintor, una rosa como una flor de alegría Un pintor, pintor, una rosa como una flor de alegría Un pintor, pintor, una rosa como una flor de alegría Y eso dice más que me han desvelado ¡Ah!